Hola a ustedes, hoy empezamos el minicurso de la Universidad de Miami, mi sueldo estudiador de la Universidad de Washington, Seattle, Postdoctor de Eisenberg y OTAF de Miami, el minicurso pues va a durar la semana, los de la tercera viernes, van a hacer sesiones de dos sesiones aproximadamente 45 minutos por día, y pues esperemos que sea mucho provecho para todos. Muchas gracias, y muchas gracias a los niños de esta casa, y muchas gracias a Yago por la invitación. Me encantan los sitios nuevos, felicitaciones. Y no, con gusto estar acá, voy a hablar un poquito de teoría maturides. Entonces, a mi tiempo no hablo de matemáticas en español, entonces a veces el vocabulario se me queda contigo. Y la idea es que quiero pensar en, bueno, el, digamos que un concepto razonable es presentar las bases para nadar, para entender en teoría maturides. que significa, precisamente, hay un premio muy famoso de CAATS. CAATS, para solucionar un problema muy importante de copiatoria, 50 años abierto. Y una de las cosas que es más interesante de la prueba es que ellos prueban un teorema que es combinatorio. La prueba va a estar totalmente combinatoria, pero es muy difícil de concebir que la prueba venga, venga, de la decisión de que no sea un metrilo razonable. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos se inspiran en que, de una forma u otra, ciertos tipos de maturides tienen espacios o variedades asociadas, calculan homología, o anillos, o, como lo veía Chau, como vemos en español, y, básicamente, lo que hacen es construir grupos de copiatoria en situaciones en las que no existe mayoridad o espacio para calcularlas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, voy, hoy voy a hablar, básicamente, a una definición muy sencilla. Y, algunos ejemplos de hematóides. Y, situaciones en las que saber un poquito de teoría de maturides es útil. Mañana, voy a hablar un poquito de lo que se llama criptomorfismos. que es uno de los aspectos técnicos de las maturides que es más importante. Ahora, ¿qué pasa si uno mueve un paper a la propia teoría de maturides? Y mira la definición. En casi que teoría, en cualquier dos papers diferentes, la definición de maturides es diferente. Entonces, una de las ideas es tratar de explicar un poquito cuáles son esas diferencias, y cuáles son las diferentes formas de pensar, y en qué situación conviene usar diferentes misiones. Después, voy a hablar un poquito de reclusiones. Y las teorías de reclusiones en maturides vienen divididas en dos. Básicamente, una particular que está muy bien estudiada, y aquí en México, de hecho hay bastantes personas que saben de esto. Y aquí en México, voy a hablar un poquito de reclusiones en maturides que se comportan más o menos como si fuera en un volumen. Y cuando tenemos evaluaciones, se pueden hacer cosas interesantes, y se conectan con nuestros ejemplos antioracentos. Cuatro, voy a dar una idea general. Y en las lecturas cuatro y cinco. La idea es usar esto para las conexiones entre la combinatoria y los ejemplos. El objetivo de estas cosas, tengo una variedad, puede ser un espacio topológico, puede ser un anillo, que está de cierta forma indexado por mi matroide, y me interesa conocer alguna variante, digamos, la comología, o el grado, o podría ser, digamos, la dimensión. Y la gracia es que todas estas propiedades, muchas veces, algebras complicadas, las puedo calcular a punta de matroides sin necesidad de entender ecuaciones complicadas y cosas de ese estilo. Entonces, esa es la idea del curso. Por favor, hagan todas las preguntas que quieran, aquí, pues, Manuel me había advertido que iba a hacer muchas preguntas. Bueno, yo ya había discutido varias cosas, ya sé cómo funcionan las preguntas, pero por favor, y si voy muy rápido o muy despacio, no sé. ¿Alguien aquí ya ha visto teoría de matroides? Un poquito. Más o menos, no tanto. Listos. Entonces, hablemos hoy un poquito de definiciones. Y ejemplos. Ok. Entonces, ¿de dónde vienen las matroides? ¿De dónde vienen las matroides? Y la pregunta, o la idea es la siguiente. Entonces, supongamos que supongamos que E es un subconjunto finito de un espacio vectorial. ¿Listo? De manera que no sé si esta es la notación que usan acá el subespacio asociado a E es todo FK y entonces ahora lo que yo estoy interesado o la pregunta que vamos a tratar de responder y la motivación original de la teoría de matroides es que podemos decir de la estructura de las bases que es ¿cierto? de pronto mis vectores aquí tienen coordenadas muy complicadas de pronto por alguna razón me interesa saber cuáles son las bases puede que tenga una base que sea mejor que otra ¿qué puedo decir de todas? es decir, lo que quiero estudiar el conjunto llamémoslo B estos son todos los subconjuntos de A A, D, E que son A es base de ok es una pregunta más o menos sencilla pero la quiero elaborar un poquito entonces miremos un ejemplo muy sencillo miremos que tenemos voy a vivir en el plano y tengo los vectores 1 1, 2, 3, 4 así a ojo cuáles son las bases lo único que necesito es que no haya dos que sean colineales es decir que mi conjunto B es 1, 2 ah cuando usé cuando escriba 1, 2 esto es corto para 1, 2 pero voy a usar tantos ejemplos de este estilo que para ahorrarme notación lo voy a escribir de esta manera y sé que no es muy bonito pero entonces ¿qué pasa? 1 y 2 no están en el mismo o sea no están en la misma línea forman una base del plano 1, 3 no están en la misma línea 1, 4 tampoco 2, 3 no están en el mismo plano 2, 4 tampoco pero 3 y 4 forman una línea eso quiere decir que son linealmente dependientes entonces tengo eso ahora ¿qué es lo que me interesa? ¿o qué es lo que interesaba? ¿qué es lo que le interesaba a esto? la definición de Metroid originalmente es de Whitney pero entonces ahora la pregunta es es la siguiente supongamos que yo tengo una familia de subconjuntos supongamos que tenemos B esa notación está bien 2 a la E subconjuntos D tenemos una familia de subconjuntos y entonces yo quiero preguntar bueno ¿cómo hago para saber si esta familia la construí como o llamémosle subconjuntos Dx ¿cómo hago para saber si esta familia aquí la construí usando vectores o no? o sea si viene a la heredera lineal no viene a la heredera lineal ¿qué propiedades tienen que cumplir? ¿cierto? esa es la pregunta original que se quería hacer Whitney y si uno piensa un ratito en el álgebra lineal se va a dar cuenta de dos propiedades básicas uno no va a ser tan importante pero ¿qué podemos decir de si yo les doy el el conjunto uno uno dos ¿eso puede venir de álgebra lineal o no? pueden ser bases o tres uno dos ¿y por qué no? todas del mismo tamaño ¿quiénes son estudiantes? ¿nadie es estudiante acá? ok los estudiantes tienen que hablar más una pregunta por estudiante no pero bueno todas las bases tienen que ser del mismo tamaño entonces todos los elementos del mismo tamaño facilito pero una de las cosas que son interesantes de las bases de la patroides de las bases en los espacios vectoriales es que es muy fácil cambiar un vector por otro entonces la propiedad número dos que estamos o sea la propiedad número dos que uno observa se satisface y yo siempre he querido hacer el experimento con un grupo de gente que no sepa pero no lo quiero saber ahorita pero pero la ¿con qué propiedades puedo venir? y yo creo que no es muy difícil encontrarse con esta propiedad si tengo dos elementos cualquiera pues lo que que son bases en mi en mi situación de un espacio vectorial si tengo dos bases y tengo un elemento de mi primera base que no está en la segunda pues yo puedo eliminar este yo puedo eliminar ese elemento de mi base y este es este conjunto si miro el espacio generado es un espacio de dimensión uno menos pero entonces aquí aquí en B2 tengo un generador del espacio que es más grande eso quiere decir que uno de estos uno de los vectores de acá no está en el espacio generado por este ¿cierto? o sea tengo tengo un espacio chiquito y por lo menos uno de los elementos de B2 está por fuera si este es el tengo por lo menos un vector de B2 que está por fuera entonces si yo meto ese elemento de B2 llegué a otra base de mi espacio entonces existe un B2 en B1 en B2 menos B1 tal que si lo meto bueno entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa si nos la idea la idea de Whitney fue bueno voy a definir un amatroide de esta manera si si miro mis definiciones pues primera definición de que es un amatroide un amatroide es una pareja E B donde es un conjunto finito y B es un subconjunto de 2 a la E y le voy a pedir dos dos cosas la primera es que quiero que B tenga al menos un elemento o sea quiero que no sea vacío B no es el conjunto vacío y la segunda propiedad que le voy a pedir es quiero que satisfaga eso de ahí entonces para todo B1 B2 en mi familia existe un B1 en B1 menos B2 no para todo B1 en B1 menos B2 existe B2 en B2 menos B1 tal que y lo que voy a hacer es que el conjunto B mi amatroide de ahora en adelante es M el conjunto B Bm lo llamamos el conjunto de bases ok entonces ahora ¿qué es lo que pasa? voy a olvidarme que esto viene de algebra lineal sé que cualquier cualquier configuración de vectores en un espacio vectorial me da un un bicho de estos y la pregunta del día es bueno uno ¿por qué me interesaría estudiar estos objetos? y dos ¿será que la pregunta de Whitney de caracterizar cuándo estos conjuntos vienen de algebra lineal es caracterizada por esto y ya o hay más ejemplos? no este no es ¿no? que dice listos vamos a mirar mis notas pregunta uno ¿no? caracteriza familias de bases de espacios vectoriales o entran más cosas y si entran más cosas ¿qué otras condiciones tengo que ponerle a esta cosa para que me caracterice mis bases? dos ¿por qué es interesante estudiar esto? entonces lo que quiero hacer ahora es darles un poco de ejemplos primero mostrando que hay una una matroide en o bueno primero viendo formas diferentes de ver matroides y de pensar en estos bichos que no sean solo vectores y segundo segundo pues mostrar un ejemplo de uno cómo rompe el el álgebra lineal y la la respuesta de hecho es usar geometría pensar un poquito en geometría y lo lo que quiero hacer después es hablar un poquito de la variedad grasmaniana y de arreglos de hiperplanos y ver dónde aparecen matroides en estos objetos o sea o por qué tengo matroides asociadas en estos animales listos entonces las matroides que vienen de álgebra lineal las vamos a llamar matroides matroides lineales son las que vienen de álgebra lineal y vectores o en cualquier espacio vectorial de ahora en adelante vamos a hablar de matroides lineales muchas veces también se llaman representables pero me gusta hablar de lineales y pensar en en espacio vectores porque en el siguiente ejemplo les voy a dar otra forma de de pensar en los vectores y es en vez de pensar esto como vectores en un espacio vectorial puedo pensarlos como puntos en un espacio proyectivo y la razón por la que esto es divertido es porque entonces uno hace cosas que están en R3 pintadas en el plano y eso nos ayuda un montón con la intuición sorprendentemente haciendo dibujitos entonces uno como hace pues en vez de mirar un poco de puntos en FN voy a mirar un subconjunto finito de PN ok un espacio proyectivo con cualquier campo estos van a salir un tipo de materiales especiales porque entonces ahora ya no voy a poder tener o sea si no quiero considerar puntos dobles ya no puedo tener dos vectores que sean paralelos entonces digamos que tengo tengo mis puntos uno dos tres cuatro en el plano y ahora en vez de mirar independencia lineal lo que voy a mirar es independencia afín o bases afines ¿cierto? ¿qué quiere decir eso? pues quiero un montón o sea n más un puntos en PN forman una base afín si no existe un hiperplano que los contenga que los contenga ok es exactamente lo mismo que vectores en R3 si lo pienso puedo quitarle o sea puedo quitar un hiperplano que no pase por ninguno de estos puntos mirar la carta o sea mirar eso como un espacio vectorial poniendo un cero y imaginándomelo como un cono y las dos nociones son exactamente iguales pero entonces ahora esta en vez de en vez de tener tamaño 2 pues va a ser cosas de tamaño 3 ¿quiénes son las bases aquí? cualquier conjunto tres puntos que no estén sobre una recta entonces bases tres puntos que no estén sobre una recta ¿quiénes son las bases de este de este tipo acá? tenemos 1 2 4 1 3 4 2 3 4 pero estos tres están en una línea o sea que no forman una base ejemplo sencillito 1 2 4 1 3 4 2 3 4 pero estos tres los escogí cuidadosamente para que no estén en una línea entonces ¿qué pasa? ahora podemos empezar a jugar con 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 ejemplos interesantes hablemos de un amatroide que no viene de álgebra lineal primero y después hablamos de otros ejemplos interesantes pero ¿cómo hacemos para romper el álgebra lineal? es un accidente digamos ejemplo la amatroide no supe cómo traducir esto en inglés dicen non-papus y la voy a llamar la amatroide no me suena horrible perdón pero la idea es la siguiente hay un problema hay un teorema en geometría proyectiva que funciona sobre cualquier campo y lo que me dice es si tengo cojo dos rectas cualquiera y le meto tres puntos a cada una de esas rectas nos llamo ABC A B C y entonces ahora con cada una de mis con cada uno de mis tríos de puntos mando una recta a las letras que no corresponden y este a estos dos y ahora para cada pareja cruzada por ejemplo A o sea si miro la intersección A B con BA esto me da un punto esto me da otro punto esto me da otro punto que voy a llamar alfa no voy a llamar esto lo voy a llamar gamma esta acá lo voy a llamar este es AC o sea que no usa B lo voy a llamar beta y este acá que no usa A lo llamo alfa si yo escojo sobre cualquier espacio proyectivo sobre cualquier campo nueve puntos nueve puntos construidos de esa manera el teorema de Papus nos dice existe una recta que pasa por estos tres o sea si estos tres son colineales estos tres son colineales ABC o cual si si todas las combinaciones de ABC en sus tres versiones son colineales excepto una esa otra también es colineal pero entonces ahora que pasa forcemos la matroide no Papus eso que quiere decir cuáles son las bases son cualquier conjunto de tres puntos que no la matroide Papus es cualquier conjunto de tres puntos y dos letras repetidas si miro hasta ahí pues ese es mi dibujo ese es la matroide Papus digamos pero entonces ahora lo que pasa es que le voy a meter la base alfa beta gamma ¿qué pasa? puede venir eso de ejercicio no es un ejercicio muy emocionante pero uno podría revisar los cambios si como dos bases cualquiera que no involucren alfa beta gamma o sea la línea alfa beta gamma pues los cambios vienen del hecho que tengo algebra lineal o sea que lo que tengo que hacer es mirar o hacer hacer cambios con alfa beta gamma hacia el cambio alfa beta gamma y cualquier otra base tienen que satisfacer el axioma del cambio o sea la condición dos de matroides entonces ¿qué pasa? tenemos un ejemplo de una matroide no viene de algebra lineal viene a romper un teorema de geometría la respuesta al problema original de Whitney que yo creo que él se dio cuenta muy rápido es que no eso no captura todo y parte de lo que vamos a hablar mañana es y parte de la razón por la que hay tantos puntos de vista de matroides es que estaban tratando de meterle un axioma extra mañana vamos a ver que si tratamos de refinar la pregunta y meter una condición extra siempre nos encontramos en que no incluimos nada más puede ser lo mismo con el término de sargas pero aunque ni siquiera es representable sobre el dibujo de división si y después hay otro que en esto no me acuerdo como es el dibujo que se llama la matroide vamos que eso no es representable sobre nada sobre eso es maluco si o sea pero si la miras en wikipedia está la matroide vamos y es impresionante o sea por ejemplo uno de los temas que quisiera mencionar se llama el teorema de universalidad de MIEF y básicamente dice que si yo miro todas las formas de coordinatizar una matroide me queda un espacio topológico tan complicado como yo quiera esencialmente y la prueba es jugar con dibujitos o sea es un punto de vista que parece muy simple y parece inocente pero metiendo punticos en punticos uno puede hacer cosas uno puede construir ejemplos super complicados y y bonitos inclusive en el caso de 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 algebra lineal vamos a ver hay otros ejemplos hay ejemplos más combinatóricos de 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 que son interesantes voy a hablar rápido matroides gráficas ya que me estaban contando que aparentemente los anpa del model están de moda fuera de combinatoria y de probabilidad que son los dos sitios donde yo había visto en Colombia estas estructuras les decimos grafos creo que aquí en México les dicen gráficas pero si tengo una gráfica cualquiera y le puedo meter o sea si quisiera le podría meter loops le puedo meter muchas aristas aristas repetidas cualquier gráfica me siento muy raro diciendo gráfica tiene una matroidia asociada cuáles son las bases árboles generadores o sea de hecho el conjunto E aquí lo escribí al revés pero el conjunto E coincide las aristas de mi matroide son el conjunto finito que yo quiero las aristas del grafo son el conjunto finito sobre el que construyo la matroide las bases son las aristas de los árboles generadores es decir árboles maximales o subgrafos maximales que no tienen ciclos entonces en este caso B coincidencialmente va a ser quienes son los los árboles generadores necesito árboles sin ciclos 1-2-1-3-1-4-2-3-2-4 pero 3-4 forma un ciclo o sea que no y una observación curiosa es que este es exactamente el mismo matroide que representamos antes con los cuatro vectores al principio si comparan con el ejemplo viejo es exactamente lo mismo y el teorema es dejémoslo como ejercicio estas son las bases de un matroide uno lo puede mirar de muchas formas distintas por ejemplo podría orientarlo de cualquier forma poner 1-2 poner vectores en los vértices y por cada arista voy cabeza menos cola eso me da una corrección de vectores y si miro la matroide de ese vector me queda exactamente esto se puede pensar de manera combinatoria pero no quiero hacer mucho énfasis porque no voy a hablar tanto de gráficas en este minicurso aquí claro estas cosas se pueden generalizar un poquito dimensiones más grande como tú sabes como y en este caso coincide con el primer ejemplo que viste porque si yo quisiera calcular la homología sin inicial tendría que generar un espacio de cosas sonodimensionales y este es el pero claro luego digo abro las cosas que son así las flotas todo eso entonces acabo con exactamente el mismo espacio y exactamente los mismos vectores cuando estoy calculando la homología si de hecho si viene tratar de calcular la homología de un grafo si con cualquier complejo simplicial puedes jugar el mismo juego y te queda de hecho es interesante uno puede estudiar teoría espectral de grafos pensando en estos mapas de homología y comología y puede levantar toda la teoría espectral de grafos a complejos simpliciales usando ideas de este estilo y los los autovalores de los de las matrices que quedan dicen algo sobre la estructura geométrica o topológica pero si no se si eso es lo que tenías en mente pero si es un ejemplo super sencillo no quiero ponerme a hacer algo muy complicado ahorita vamos pero hay preguntas por ahora espero que esté claro no estoy haciendo pero entonces ¿qué sabemos? tenemos una estructura de matroides me captura un poquito o me o esta estructura me captura la idea de venir de geometría de una u otra forma de álgebra lineal hay ejemplos que no quiero otro ejemplo porque aquí hay un problema abierto que me parece muy curioso llamémoslas matroides matroides algebraicas entonces ¿qué es una matroide algebraica? sea F aquí dicen campo o cuerpo campo bueno sea F un campo y sea K una extensión y la gracia es que no quiero que sea algebraica quiero que sea trascendente y voy a coger E un subconjunto de K finito tal que el grado de trascendencia ¿cómo hablamos de esto? el grado de trascendencia sobre F de F adjunto E es igual R cualquier cosa y entonces ahora lo que voy a tomar es B subconjuntos de tamaño R que son algebraicamente independientes eso forma una matroide quiere decir que para cualquier extensión de este tipo yo probé un teorema matroides y y tengo un teorema para extensiones dato curioso y de hecho iba a buscar la referencia exacta pero no tenía el libro en mi casa cuando estaba preparando esto en el libro de Eisenbud si uno mira la parte de atrás el libro de algebra conmutativa de Eisenbud en la parte de atrás hay una referencia a matroides y la historia es simpática porque él trató de probar un teorema sobre alguna cosa de normalización y no y no pudo hacerlo sin usar matroides trató de evitarlo la historia que él cuenta es que él trató de evitarlo a toda costa y no pudo probar usar matroides hay veces ayuda digamos pero entonces aquí aquí viene curiosamente tratan de evitarlo sí o sea es como una alergia por alguna razón por alguna razón él quería evitarlo y pero aquí hay una cosa en característica cero las matroides algebraicas son representables no no agregué nada nuevo la prueba es bastante ahorita usa lógica un paso fundamental es que ser representable en característica cero es equivalente a ser representable sobre los complejos pero problema abierto inocente y sencillo es verdad que en característica p algebraico implica representable ni idea ni siquiera una pista de uno cómo podría empezar a probar algo de ese estilo la prueba se rompe nadie tiene un contra ejemplo o sea estas matroides poco poco comprendidas de hecho últimamente algunos de los estudiantes de Stumpfels le han metido duro a tratar de entender estos bichos pero realmente es que ni siquiera sabemos o sea no tenemos ni idea abierto no se nos ocurre ni cómo tratar de de atacar listo listo entonces sabemos para tratar de ver un poquito un poquito más de las cosas que son más clásicas que a la gente le importan y ver que realmente es una cosa muy reciente una pregunta que podría hacerse es qué porcentaje de las matroides son representables ahora si se acuerdan hicimos un ejemplo de la matroide no papus y de hecho sentarse y tratar de construir con las manos matroides que no vengan de algebra lineal es difícil no es muy no es un ejemplo o no es algo muy sencillo pero resulta y era una conjuntura que llevaba más o menos 40 años abierta y el paper es de hace tres años que si miramos cuando el tamaño de mi conjunto se va a infinito y miro número de matroides ev representables sobre número de matroides ev ¿qué creen que es la respuesta? es uno ¿uno? probado físicamente no van a ser ¿sí? sí hace poquito había un artículo muy bonito en cuanta magazine esto es como debe ser es como debe ser sí es como debe ser pero probarlo es bastante difícil estuvo 40 años o sea gente tratando de hacer esta vuelta 40 años ¿ah? ¿tú apuestas que algebráico implica representable? mi apuesta es que no tengo intuición pero sí 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 pues ¿tú lo mejor me dijeron acá? también también existe en característica pero ¿te lo mejor me dijeron que existe en característica pero ese sí no sé pero ese sí ese sí se 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 acaban lo que no me dijeron pero quería decir sí pero no piensas lo verí y también ¿y qué usó Nelson ahí para probarlo? cuentas boleta o sea el paper el paper tiene tres páginas y yo me senté y me duré como tres semanas tratando de desenvolver el argumento de hecho Eric Katz está preparando un manuscrito explicando el paper de tres páginas ¿ah? ¿de Nelson? sí ellos están en el mismo departamento Nelson está ahorita el profesor en Waterloo y viene en un área muy distinta a la mía o sea en la teoría de matroides pero desde un punto de vista mucho más estructural ¿dos personas que se creen matroides en el que áreas son muy distintas? sí digamos hay una cosa y esto fue un antiguo que salió en el noticias hay una conjetura muy famosa que se llama la conjetura rota que es algo así como matroides representables en característica P y dice que eso está caracterizado por excluir finitos menores y hay un artículo en el noticias de un agente en Waterloo y en otras partes que dicen que tienen una prueba pero se van a demorar 10 años escribiéndola esa no es mi área yo no pero ya la anunciaron y aparecieron en el periódico y bueno no sé sí porque y salió en el periódico en Canadá y no estoy molestando si lo buscan ¿ah? seguro que aquí simplemente a partir de un matroide representable puedes simplemente construir un montón de cosas que no lo son explícitamente y eso es pero no y no es tan explícito es no la prueba es probabilística es de este estilo sí pero no construyes cosas o sea o sea él no te dice una receta para conseguirte muchas materiales que no sean representables sí pero esto es más o menos ambas cosas parecen razonables que todas las algebras hay que hacer muy poquitas sí y que las algebras hay que pero eso pasa eso pasa pero entonces ahí viene mi otra observación entonces por muchos años esto no lo voy a cubrir mucho mucho ahora pero porque requiere muchísimas definiciones pero por muchos años lo que trató de hacer mucha gente en teoría matroides fue decir o sea ¿qué más le meto a mi definición para que me capture el álgebra lineal? y el tren de los últimos años ha sido lo contrario ¿cómo cambio el campo por otra cosa para definir matroide sobre esta otra cosa y que todo que todo cuadre? entonces viejo representabilidad sobre campos nuevo de pronto necesitamos esa otra estructura algebraica para representar o sea de pronto lo que estamos tratando de capturar en álgebra en él se extiende para otras cosas por ejemplo módulos sobre o sí módulos sobre un anillo conmutativo y voy a mencionar dos papers que hacen el álgebra lineal estaba bien y hay que corregir los matroides exacto y los matroides están bien y hay que corregir el álgebra lineal exactamente entonces hay dos papers interesantes bastante recientes que tratan de hacer esto de hecho son varios pero entonces matroides sobre anillos estos think mochi y esto es un paper nuevo ayer lo miré la fecha 16 todo sí entonces ahora ya no miras pues ya no miras variedades aleróricas pero puedes mirar el espectro por ejemplo el espectro de todo es tratando de modelar situaciones de geometría algebraica que quieres cambiar tu campo por anillos y módulos sobre otros matroides sobre y esta es una historia que cada vez que yo entro al arca de Vimiro ya la cambiaron empezaron llamando hipercampos después le agregaron una una palabra hipercampos parciales y ahora le metieron otra categoría que se llaman tracts que no tengo ni idea que son este más o menos lo entiendo es un campo en el que la operación de adición es multivaluada los tracts no tengo ni idea de quiénes son pero la gracia es que haciendo geometría sobre estas cosas obtienen objetos que que son de hecho en la teoría de hipercampos todas las matroides son representables entonces ¿esto es quién? esto es Matt Baker Bowler y esto es este es un paper nuevo o sea este estuvo en el archive hace dos años y lo publicaron este año y hay otro que ni siquiera lo han publicado Baker ahora yo esperaría un poquito más de tiempo a que decidan cuál es la manera correcta de hacerlo porque es un desastre sobre todo este segundo es un desastre como está escrito como que no han logrado decir qué es lo que hay que hacer no han si los dos papers son de 50 más páginas pero por ejemplo los hipercampos tienen o sea la matroides tiene varias varias otras cosas por ejemplo hay una teoría que se llama teoría de matroides orientadas que es qué pasa si uno coge los espacios vectoriales sobre los reales se los imagina como hiperplanos y tiene unos signos ahí curiosos esto da una decoración en la teoría de matroides hay otras que se llaman matroides evaluadas que son importantes en geometría tropical matroides decoradas todas esas las explican con estas nuevas formas de representación entonces de pronto la pregunta la pregunta nueva es vamos a cambiar el álgebra por otra cosa para que la representación funcione curioso mover el mundo sí pero han resuelto cositas usando eso usando esas ideas listo entonces ¿qué horas son? son cuatro y media ok pensé hacer una pausita corta pero entonces no uno donde se encuentra un toro de matroides o sea un toro de matroides o sea, propiedades en geometría que en secreto son matroides muchas veces muchas veces dice a uno o sea, teoremas del estilo n puntos en posición general o suficientemente genérica bla, bla, bla y usualmente esto pasa en geometría quiero probar alguna propiedad de algo cojo puntos en posición general o en posición suficientemente que me evite una cosa secretamente está diciendo matroide uniforme es decir, una matroide en la que todos los vectores son independientes todos los conjuntos del tamaño correcto son independientes todos son bases o suficientemente genérico usualmente se puede leer con suficientes bases y esta semana voy a explicar varios teoremas de este estilo pero el punto es más o menos este o sea, uno escoge o está trabajando en un anillo conmutativo y quiere coger formas lineales por ejemplo para cortar con hiperplanos por ejemplo en geometría los coge en posición suficientemente general o los puede escoger de una manera un poquito más conveniente si quiere que los coeficientes no sean tan feos eso usualmente se transforma en que mi matroide cumpla cierto tipo de propiedades y esa es más o menos la idea y entonces ahora miremos un poquito ejemplos de cómo aparecen estas cosas y perdí mis páginas la gran mañana r k fn ¿qué significa eso por ahora? no le tenemos que poner ninguna topología es o es el conjunto de todos los w fn subespacios de dimensión k ok y noten que puse gr k fn y la razón por la que estoy haciendo esto es porque fn tiene una base canónica que es importante hay gente a la que le incomoda tener una base canónica aquí es importante tener una base canónica entonces ok entonces la idea es la siguiente tengo pensémoslo como una sucesión exacta por ahora este es un espacio de dimensión r o de dimensión k perdón y ahora la puedo completar ¿cierto? 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 ¿correcto? entonces ahora si lo miro desde este lado es difícil tratar de mirar un amatroide pero entonces ¿ahora qué pasa? tengo este mapa acá que es una proyección sobreyectiva entonces ya vemos este mapa aquí inclusión este mapa aquí proyección p define un amatroide como ¿cuál es mi conjunto de vectores? la imagen de la base ¿correcto? tiene un problema ¿cuál es el tamaño de las bases acá? ¿cuál es el tamaño ¿o el rango de la amatroide? o sea si yo miro una dimensión k dimensión n menos k ¿cierto? pero estamos en dimensión finita y tenemos una base entonces podemos hacer un truco que además nos da una definición de amatroide que en los libros siempre dicen algo que a mí me parece que está mal dicho que es dualidad puedo ver esa situación exacta muy sencilla estoy en espacios vectoriales puedo dualizarla FN tiene base canónica el dual tiene una base canónica ¿qué nos queda? tenemos tenemos eso usar esa notación para dual no sé yo he visto estrella y el cheque el cosito así bueno eh ¿cierto? y acá tengo una base que son los los delta diracs de la base canónica y entonces ahora ejercicio muy divertido de álgebra lineal pues tengo una correspondencia digamos que mi base aquí base D1 Dn y acá tengo el mapa check digamos que E es igual a N ¿cierto? y entonces puedo pensar que mi matroid está definida la matroid llamémosla acá MW MW está definida en M y podemos decir que un subconjunto S1 S K subconjunto de E es base de MW si solo si el complemento si llamo la matroid de este mapa acá aquí lo que estoy pensando es simplemente en los índices de los de las cosas que estoy mirando acá de miro allá tengo una matroid las bases tienen tamaño K perdón N menos K miro acá tengo otra matroid las bases tienen tamaño K y lo que pasa exactamente es que estas estas dos o sea linealmente independiente en este producto en este perdón base en esta proyección es exactamente lo mismo que ser el complemento de una base en la otra proyección ¿cuál es el problema que tenía la original ¿cuál es la dimensión de W? R perdón K y la matroid tiene rango N menos K en cambio ahora esta M check tiene dimensión K y esto tiene algo que ver como cuando uno piensa la grasmanuela y dualiza pues te cambia sus espacios de dimensión K por sus espacios de dimensión N menos K y entonces realmente las matroides vienen en parejas una matroide con su dual y realmente no es un accidente de la algebra lineal si EB es una matroide y B check es los complementos entonces también es una matroide y es una dualidad bonita si dualizo dos veces vuelvo a mi a mi mundo ok que más nos dice esto o si quieren parar no se no se porque el dual de una lineal sigue siendo lineal el dual de una lineal sigue siendo lineal y en los libros si la gráfica es planar exacto pero el dual de una gráfica no necesariamente es gráfico ahora lo último que quería decir es un poquito es un poquito de y una lineal si solucido la otra lineal o no si si es equivalente por por prueba el ejercicio es súper bonito lo puedes escribir como una matriz y jugar un poquitico con el algebra lineal usando la base o sea escrito todo en la base de FN si quieres para ahí vamos que es lo que te provee ahí si yo tengo W en GRN FN a eso le corresponde canónica la matroide M quiero usar la dual porque entonces bases de tamaño o sea una base aquí tiene K elementos y las bases aquí tienen K elementos ¿cómo se dice esto en español? la inmersión de Pluker y Pluker de pronto va o el embebimiento esa palabra no me gusta A encaje entonces ¿qué pasa? si yo tengo supongamos que tenemos A una matriz tal que el espacio columna de A es W y esta es una matriz pues que es N con K ¿cierto? entonces ¿qué hace esto? esto me manda voy a ir a o sea es un mapa como le llamamos P y que es lo que hace pues para cada subconjunto de tamaño K las coordenadas son voy a mirar voy a mirar cojo cojo las cojo K filas cojo las filas indexadas por J miro el determinante me queda una matriz de K por K mando a esto coordenadas proyectivas ¿qué pasa? si cambio la base aquí lo único que estoy haciendo es eliminación de Gauss-Jordan tengo tres operaciones de Gauss-Jordan que puedo hacer intercambiar columnas sumar un sumar una columna o multiplicar una columna pero todos los determinantes con cualquiera de esas tres operaciones se mantienen o sea que esto es una inmersión bastante bonita y las bases bases de MW check en las coordenadas de Plucker son exactamente los puntos en donde no se desaparece los puntos con determinante diferente de cero ejercicio las bases de MW check son exactamente los menores ¿ah? son los índices de las que importan exacto son los J subconjuntos tal es que un determinante de J es diferente de cero de la manera como lo dije no es tan obvio hay que sentarse un ratito y hacer la cuenta pero creo que es un ejercicio interesante de hacer para entender qué es lo que está pasando y bueno voy a mencionar dos preguntas que uno puede hacer sobre la Grasmaniana donde está esto y terminamos ¿listo? entonces la primera XM voy a pedir XM la clausura de Sarisky del conjunto de puntos W Fijo fijo una amatroide y miro todos los puntos que tiene la misma amatroide miro clausura de Sarisky check no pero sino check si K FN entonces puedo mirar ¿quiénes son todos estos locos? miro la clausura de Sarisky y la pregunta bien y hint algo que debería ser interesante hay un paper de Rabio Bakil que se llama Murphy's Law en Algebraic Geometry probando que los espacios módulos son tan complicados como uno quiera se basa en jugar con punticos y rayas y usar esta construcción voy a hablar un poquito de eso otra cosa que uno puede hacer es hay una acción hay una acción del toro n-dimensional en la grasmaniana y la forma como actúa un vector con n entradas es cojo un representante como matriz de mi punto y escalo las filas ¿cierto? pero ahora ¿qué pasa? escalar filas no cambia la independencia lineal ¿cierto? no cambia el hecho de que el determinante sea o no cero entonces a cada órbita le corresponde un amatroide y miremos y m la clausura la clausura de la órbita esencialmente por definición es una variedad tórica y uno puede hacer proyectiva por definición puede uno preguntarse por ejemplo ¿qué politopo viene acá? ¿cómo hago cuentas en esta en esta variedad y sorprendentemente muchas de las propiedades de este loco acá se pueden responder completamente en términos del amatroide sin importar cuál es la matriz inicial entonces uno tiene ejemplos de espacios complicados que puede manejar 100% a punta de combinatoria ¿entonces el espacio de órbitas es un espacio de amatroide? más o menos sí más o menos porque hay diferentes órbitas con la misma amatroide no son las mismas que las xm no, no son las mismas que las xm no, xm xm mira, por ejemplo si vas a c si vas a los complejos coge cualquier esquema sobre z y es birracional a uno de esos bichos esto es una variedad tórica bonita sí y te puedo construir uno puede hacer cosas chéveres como construir una función de Morse para esto si estás en los complejos o en los reales construir una función de Morse bonita para esto ah, aquí me equivoqué le había puesto f ¿ah? esas locaciones no están buenas porque no depende nada más de o sea no m digamos una órbita pero muchas de sus invariantes dependen solamente de de la amatroide de hecho hay una conjetura que la categoría de ese bicho depende solo de la amatroide la comología depende solo de la amatroide así tengas cosas o sea sí es es ym es una mala notación precisamente sí me equivoqué para cualquier punto mira para donde vas si alguna vez has estudiado grasmanianas hay una cosa que se llama la estratificación de Schubert si miras un punto genérico en una variedad de Schubert eso tiene una amatroide especial y esas amatroides son bonitas y con esas amatroides se pueden calcular hay variantes de la variedad de Schubert otro ejemplo donde las amatroides ayudan en las grasmanianas ¿y qué pasa? pues tenemos técnicas para construir y desconstruir matroides y esas técnicas se pueden traducir en se pueden traducir en técnicas para calcular invariantes geométricas slash topológicas ahí está ahí está el punto entonces creo que pues paremos porque de hecho me demoré más de lo que pensaba bueno no me demoré 15 minutos más de lo que pensaba ¿en qué caso de amatroides algebraicas se puede un poco hacer una invención o como que hay que puedes obtener de la amatroide de la amatroide algebraica ¿qué puedes saber de la extensión a partir de la amatroide es un poco como esta misma idea o hay otra cosa ahí que está de la extensión pues de la extensión puedes probar un par de lemitas no realmente la razón por la que hablé de eso es porque es una pregunta suficientemente simple o sea el simple hecho que no sepamos cómo funciona en característica P quiere decir que hay algo que no entendemos y nuevamente las han usado recientemente las han usado en cosas como geometría computacional las amatroides algebraicas hay un poco de papers así de gordos de gente con computadores dándole duro a esa vaina pero realmente es totalmente incomprendido hay veces como le pasó a Eisenbud tratas de probar cosas y realmente lo que hay detrás es una amatroide y evitar usar teoremas de amatroides es difícil es difícil pero pero pues va más o menos por ahí las amatroides sí las amatroides en la hebraica son una bestia rara ¿qué tanto dependen estas cosas de la base que tomas? no pues si cambias la base cambias la estratificación si cambias la base cada punto le corresponde una amatroide distinta pero es como mirar una simetría de la grasmaniana claro puede ser de una amatroide a otra sabiendo el cambio de la base simplemente no puede que puede que un punto puede que un punto que en una o sea que en una de las certificaciones o que en una base te da una amatroide trivial en otra en otro lugar te da un punto genérico pero la estratificación como en sí misma o sea una vez que ya fijaste la base todo pues se la fijé y ya sin ponerme a dar vueltas puedes pensar en matricitas y y de hecho curiosamente una de las razones por las que se inventaron esto es para tratar de probar el teorema de los cuatro colores cuando cuando hablemos de invariantes voy a hablar de una invariante de amatroides que es de hecho lo que inspiró todas las conjeturas que llevaron a la teoría de Hodge que es sobre una cosa que se llama el polinomio cromático de una gráfica y básicamente el el teorema el teorema de los cuatro colores es un teorema sobre los ceros del polinomio cromático de una gráfica que módulo una transformación chiquita es una invariante de la amatroide que se puede estudiar de pues con herramientas o sea de hecho lo que terminó probando o sea había una conjuntura muy famosa que fue la primera que solucionó Junho siendo un estudiante primer año doctorado digamos que terminó siendo un paper en Jams sobre los coeficientes del polinomio cromático y los coeficientes del polinomio cromático les voy a hablar un poquito de eso pero si es una teoría fascinante y creo que es es un momento interesante y chévere para empezar a mezclarse con otras áreas porque realmente está está empezando a dar frutos hoy de hecho en San Francisco en el Simons Institute había una introducción a gentle introduction to Hodge theory for matroids para gente en ciencias de computación pero también Junho está usando esto para construir ejemplos de variedades con singularidades complicadas en donde la comología de intersección que es bastante más complicada depende solamente de combinatoria y eso eso es eso son buenos días porque te da un espacio para probar o para ensayar conjeturas para entender cómo funcionan muchas cosas en las que construir ejemplos es difícil pero si sabes que depende o sea con ejemplos chiquitos se lo puedes dar a un computador y te da el anillo si tu anillo es artiniano por ejemplo te lo te lo calcula perfecto y le puedes hacer preguntas ok ¿algo más? pues nos vemos mañana misma hora perfecto gracias muchas gracias a ustedes si están muy perdidos o sea una de las intenciones es obviamente no espero que nadie pueda seguir todos los detalles como estaba diciendo cualquier pregunta más que contento de pero pero digamos entender todos los detalles de la gratmaniana no es independiente por ejemplo de lo de mañana estoy tratando bien bien ok ok gracias les los detalles Gracias.